¡Wow! Pues bueno, continúo con más de Mega Man, yo soy la más filiana de Mega Man. Vamos a probar. Ahí está el líder de Mega Man, y aquí estamos bien. Uno, dos, tres. Ahora es una bote. Te caliente la camioneta. Es como sucia, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a estar. Mega Man, Super Fighting Robot. Mega Man, Super Fighting Robot. Mega Man, Fighting... Mega World! Mega Man, Mega Man, Super Fighting Robot. Mega Man, Mega Man, Super Fighting Robot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!